Bueno, vamos a aprender a monitorizar, ya lo hemos hecho en Windows, vamos a hacerlo en Linux, en este caso en Ubuntu, ¿vale? Monitorizar, celular, real academia, observar mediante aparato especial, el curso, uno o varios parámetros fisiológicos, o sea, tomado prestado del mundo de la medicina o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Monitorizar el ordenador, exponer programitas que midan, por ejemplo, cómo va la CPU, si está muy caliente, la RAM, el disco duro, etc. ¿Vale? Entonces en Linux tenemos herramientas de monitorización ya, ¿vale? Tenemos el monitor del sistema, vamos a buscarlo, tenemos que darle a, vamos a meter la contraseña, esto ya lo podemos cerrar, y esto también. Bien, fiaros cómo en Ubuntu sale a Rebeken Wind, el botón sale aquí para cerrarlo, bueno. Me voy a meter aquí en el botón de inicio y voy a poner monitor, ¿vale? A ver lo que sale. Monitor. A ver... A ver... Ahí está. Esperando. Vale, monitor del sistema. Si queremos, podemos coger el icono y arrastrarlo aquí o no. O podemos arrastrar la barra, y ya lo tenemos aquí para abrirlo cuando queramos. ¿Vale? Vamos a capturarlo y vamos a explicarlo, ¿vale? Ya nunca está de más. ¡Hala! Pues... Haz clic en el botón iniciar de Ubuntu. Escribe monitor y espera un poco, dependiendo de lo rápido que sea tu ordenador. Y espera un poco. Si vamos a usar mucho el monitor del sistema, sería bueno tenerlo en la barra izquierda. Así que haz clic. Así que haz clic. Sobre su icono y arrastralo a la barra izquierda. Y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Nosotros lo vamos a abrir. Vamos a hacerle un vistacillo, ¿vale? Tampoco vamos a hacer demasiado monitor del sistema. A ver lo que tiene. Y lo que podemos aprender de él, sobre nuestro ordenador. No. Yo no quiero eso. Yo quiero algo más. Tiene. Tiene. Tres pestañas. La pestaña procesos es parecida a la que se muestra en Windows. Cuando hacemos, cuando hacemos, control, alt, sub, ¿vale? Desde ya podemos, a ver, podemos o no podemos. Pues sí podemos. Y muestra todos los procesos abiertos. Proceso, programa, ¿vale? Servicio. Bueno. Si hacéis clic con el botón derecho sobre un proceso, puedes ejecutar, puedes ejecutar acciones como detenerlo, finalizarlo o matarlo definitivamente. También puedes cambiarle la prioridad con que se ejecuta. Los procesos con más prioridad recibirán más tiempo de CPU, ¿vale? Por nada. Uff. Otra pestaña. La pestaña. Recursos. Nos da información sobre el uso de la CPU, la memoria y la red. Sobre el uso de la CPU, la memoria, RAM y la red. Y puedo saber si la estoy usando más, si la estoy usando menos, etc. Por último, la pestaña. La pestaña. Sistema de archivo. De archivo. Nos muestra el estado de las particiones. De Ubuntu. ¿Vale? Si fui ahí, tenemos dos particiones. La normal, la SDA1. Que tiene 20 GB, como hemos definido. Y luego una que es temporal de 1 GB. Tiene 18 y 2,1. ¿Vale? O sea que todavía tenemos sitio. Va bien la cosa. Por ahora no hemos tocado nada, pero bueno. No tocamos nada. Por ahora. Bueno. Otra cosilla. Otra forma de instalar aplicaciones. AppGet. ¿Vale? Que creo que la hemos visto, pero la vamos a ver otra vez. Por el interés que tiene y por qué se usan mucho. ¿Ok? La aplicación o el comando, mejor dicho. El comando de AppGet permite instalar aplicaciones desde una ventana de terminal. ¿Vale? Tiene un ejemplo. Que es... Vamos a instalar. El gestor de discos duros. Que es parte desde la terminal. Entra en la terminal. Y escribe. Vamos a poner la parte. Sudo. Porque es obligatorio. Le puedo hacer solo un... Un usuario maestro. Que tiene todos los permisos. Install. Vamos a hacerlo. A ver si hay suerte. ¿Vale? Y luego pulsa Intro. Si hay suerte. Si hay suerte. Se instalará. ¿Vale? Entonces esto lo voy a cerrar. Tengo una terminal abierta. No. La terminal también sería interesante que la pusiera aquí. Porque la vamos a usar un montón. No, aquí. Perdón. Terminal. Terminal aquí. Terminal aquí. Ahí. ¿Vale? Y desde ahí la puedo abrir. Y pongo lo que hemos dicho. Sudo. AppGet. Install. QtParty. ¿Vale? Y me pide la contraseña. Que he metido de usuario. Super usuario. Entonces se pone a buscar internet. Ni corto ni perezoso. Busca. Se descarga. ¿Vale? Anda. Dice que no ha podido. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a buscar internet. ¿Vale? Instalar. QtParty. Desde. AppGet. Si no funciona así. Pues que a lo mejor. Gparte. Por el medio no se llama QtParty. Se llama Gparte. ¿Vale? Y ahora me va a estar instalada. Vamos a poner Gparte. ¿Vale? Que línea más rara. En Ubuntu. Dice los discos duros administra. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Vamos a poner esto. Si no funciona uno. Al menos funciona otro. No. No. No hay problema. Quiero decir. Que si no funciona una herramienta. Tal, haremos otra. Sudo. App. Yo lo quiero enseñar. E. Si os ponen algo raro así. Tenéis que instalarlo. Que no os lleve las manos a la cabeza. Menos sí. Que es una opción. Install. Gparte. Este sí. Este sí. Por nada. Cogemos esto. Vamos aquí. En negrita. Y en un momento. O en dos momentos. Se instalará. ¿Vale? Vemos como instalamos las extensiones de VMWare. VMWare. ¿Qué hacemos? Se produce la instalación del programa. ¿Vale? Y la siguiente. Lo vamos a ejecutar. Si nos deja. Y luego nos dejará. ¿Vale? Ya está instalado. Ahora supongo que si le doy aquí. Y pongo gparte. Ahora. A ver qué pasa sería este. Cuatro. Haz clic en el botón. Inicio. Y abre gparte. ¿Ok? Lo tenéis aquí. Es un editor de particiones. Me pide permiso. ¿Vale? Seguramente. Te pida la contraseña. De administrador. Porque es un programa que toca algo tan sensible como las particiones. Tú, 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 tú. Ahí tenemos. ¿Vale? ¿Queréis un poquito más información que el de antes, el monitor? Lo mismo tenemos. Una de 10 y oso, 13 libre. Una de 2, que es la swap. Que es una partición que se alineó para sus cosas. ¿Vale? No vamos a explicar para aquí. Yo tengo un disco duro de 20, una partición de 18 y otra de 2. ¿Ok? Por otra cosita más. Esto es la instalación con aquí. Y luego, programación de tareas. ¿Vale? Pues. Programación de tareas. Igual que en Windows. Podemos hacer que se ejecuten ciertas aplicaciones en momentos determinados. Vamos a ver cómo. Tendremos que instalar algo, digo yo. A ver. Vamos a instalar Genome Schedule. En una ventana de terminal. Escribe. A ver si funciona. Sudo appget install Genome Schedule. A ver si es verdad. Esto lo podemos cerrar ya. En la misma ventana de terminal esta ponemos. Sudo appget install Genome Schedule. Que lo he escrito mal. Installa no. Installa. Se produce la instalación del programa. Se produce la instalación del programa. Vamos a instalar. Vamos a instalar. Vamos a instalar un poquito. Vamos a instalar. Puh. Que le causan, ¿no? La, 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 la. he terminado para abrirlo que hacemos ahora para ejecutarlo yo voy a poner aquí schedule a ver si sale vale, vamos aquí y va a salir aquí el icono vale sale, no sale no sale uy, será este voy a ver si es el mismo, vale, voy a dar aquí a tareas programadas y lo voy a abrir por el otro lado lo voy a abrir aquí, lo voy a cerrar y luego lo voy a abrir por el otro lado vamos chicos configurar las tareas programadas y ahora lo voy a abrir por aquí con sudo genomeschedule agenda es el mismo vale, pues ya está vamos a ponerlo por el botón de inicio podemos ejecutarlo de dos maneras una e hacer clic en el botón de inicio escribir schedule y esperar a que salga el, como se llama el icono tareas programadas o escribir en la terminal sudo sudo nombre schedule cualquier caso tenemos este programa vale tu, 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 tu ahí lo tenemos vale hacer 4 haz clic en el botón nuevo y vamos a ver que programamos una tarea haz clic en una tarea que se lanzará repetidamente haz clic en una tarea que se lanzará repetidamente descripción listar archivos comando ls comportamiento predeterminado cada hora pone cada minuto vale y añade escribe como descripción listar archivo escribe como comando ls selecciona en básico cada minuto y haz clic en el botón añadir aceptar y luego haz clic en aceptar el aviso que se muestra haz clic en el botón aceptar vale y ya tengo mi tarea a ver lo que hace mira, mira, mira lo que está haciendo ya tengo, ya tengo que verlo Vamos a poner cambiado de usuario, punto ujo, selvi y vamos a darle a acepta. Vamos a añadir la tarea para listar archivos. Cada hora no. Cada minuto añadir. Vamos a poner un par de minutos. 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 Pues nada. Aquí lo vamos a dejar.